Música 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 Tú y yo solitos convirtiendo un mismo lecho Vuelve para mí Y pierdo la calma con el roce de tu cuerpo Vuelve para mí Poco a poco va creciendo el sentimiento Vuelve para mí Basta que me digas, basta negro que me quemo Vuelve para mí Oye, esa noche hay boda Y fallaba la selecta Esta es mi noche de boda Mi gran noche Vida mía yo te invito a que hagamos un de noche Es mi noche de boda De besos y cariches Y otras cositas mejores Que te enseñar esta noche Es mi noche de boda Mujer, mujer Al ver tu cuerpo descuido todo el mismo se almorota Es mi noche de boda Mi gran noche Vas a llorar de alegría Cuando al fin te haga vida Esta es mi noche de boda Mi gran noche Y yo te quiero la chica Quinticinco, querían Camilo Mami, esta noche sí que contigo yo me caso Esta es mi noche de boda Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer mil travesuras A dañar al tangón desde la locura Esta es mi noche de boda Mi gran noche Y quedaremos rendidos Esta es mi noche de boda Mi gran noche